¿Vero? ¿Qué pasó? Chécate la moto que me voy a comprar. Está en... ¿Qué? Milis está aquí al lado, baja la voz. Perdón, perdón, perdón. Chécate la moto, está hermosa, ¿no? No, sí, la verdad está muy padre. Aparte, el vendedor Mario me dijo que me hace un superprecio porque se la voy a pagar en efectivo y además de eso me la trae a mi casa. Súper buena onda, ¿no? No, súper. Pues parece que los dos estamos cumpliendo nuestros sueños, ¿no? Ay, sí. Tú con tu moto para irte de viaje y yo con mis bubis para recuperar a Iván. ¿Es neta? ¿Para eso te quieres operar? Sí, Alex, porque a mí nadie me deja. Pero eso no está bien, o sea, no tienes que cambiar por nadie. ¿Y tú qué sabes, eh? No, yo nada. Pero eso es lo que me decía mi mamá cuando mi papá insistió en que yo estudiara una ingeniería y... Pero mi mamá ya no está, Alex. ¿Cómo puedes hablar así de ella? Sí está, está aquí. Cada vez que hablamos de ella, en mi corazón. Cada vez que nos dice un consejo, que nos daba una palabra de aliento, cada vez que contaba un chiste, aunque fuera malísimo, pero... sí está aquí. Alex, yo también la extraño. Y de verdad me aterra mucho el... el pensar en mi próximo cumpleaños y... la verdad tengo miedo de volverla a festejar. No quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué... ¿Qué tienen? Nada. Tú como siempre fregando, ¿no? Estamos hablando de mi mamá. ¿Cómo estás, hermanito? Mal. ¿Tú crees... que... con el tiempo... a la menos... la muerte de mi mamá? Porque yo le he hablado, creo que no. ¿Y esa moto? ¿No? Ya. Soñar no cuesta nada. Permiso, señor. Le traigo su té. Gracias, Rupert. Sus hijos son unos santos. La señora estaría tan orgullosa de ellos. Seguro que sí. Aunque espero no tener que arrepentirme. Se ve que es un buen muchacho. Con permiso, señor. Pásalo, Fíjate. Mamá. Mamá. Nuestro tí. Melisa, hija, debo reconocer que me equivoqué Porque Jaime ha resultado ser un trabajador honesto y capaz Te lo dije, pa Y don Tomás tenía razón con su dicho Del santo me espanto del pillo notado Además, Jaime nada más necesitaba una oportunidad para demostrarnos que era bueno Así es, mi amor A ver, hijos Hijos, ¿en qué quedamos con los celulares? Guárdenlo, miren, el mío guardado Perdón, perdón Aprovecho Aprovecho Alex Alex Ey, despiérdate Ya, vente Es en serio que te lo trajiste No, 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 no Si te voy a escuchar Guárdalo ¿Dónde te pasas? Aquí te quedas Vigilas Y no sabes al celular Por ahí Y para mis bufis ¿Y para mis bufis? Muchas gracias, doña Lupe No se hubiera molestado No se puede trabajar con el estómago vacío Ah, el señor quiere que cheques la fuente Algo pasa con el agua ¿Cómo no? Ahorita mismo Oiga Muchas gracias Ándale, hijo ¡Nelisa! ¡Lupe! Sí, señor ¿Qué pasó, señor? Pasó lo que me temía Jaime lo robó Te dije que era un delincuente No, no, es que no pudo haber sido él Además, papá, tú no lo puedes culpar sin pruebas ¿Y entonces qué fue? ¿Eh? Cuando te agarre Llame a la policía, Lupe Oye, no, a ver Papá ¿Dónde más? Ya escuchaste a mi papá Hablando a la policía ¿Sí? 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 Jaime Te voy a matar ¿Por qué? ¿Por qué? Y todavía lo pregunto A ver, papá, tranquilo Jaime, no hiciste la verdad Que no hiciste nada, Jaime ¿Qué cosa? No te hagas Le robaste a mi papá el dinero De su caja de seguridad ¿Qué caja? Yo no hice nada ¿Entonces quién? ¿Mis hijos? ¿Doña Lupe? ¿Llamó a la policía? No, no, ¿por qué? Te voy a mandar a la cárcel De donde nunca debiste haber salido ¡Suélteme, suélteme! ¡Jaime, jaime! ¡Papá, papá, tranquilo, papá, ya! ¿Ya? ¿Llamó a la policía? ¡Lupe! Raúl, quiero que vayas de inmediato Al ministerio público y lo denuncies ¿Pero con qué pruebas? ¿Tienes al menos una cámara de seguridad? ¿Algo? No, no, ya te dije que no Pero eso no importa Tú levanta la denuncia Traicionó mi confianza Y la de mis hijos Sí, te entiendo Pero como tu abogado y tu amigo Te repito No puedes denunciar a alguien Sin pruebas ¿Entonces qué? ¿Vamos a dejar que ese infeliz Se salga con la suya? Mira, lo que sí podemos hacer Es levantar una denuncia Contra quien resulte responsable Y ya después la investigación Determinará su culpabilidad Bien, bien, hazlo de inmediato No quiero que se escape Ese braterillo Te llamo cuando salga Gracias, gracias Gracias Gracias